¿Qué es el barco de madera en Estocolmo? El barco es muy pesado, el rey como dijo, yo soy el rey, tú me pones más cañones y lanzas el barco al agua, entonces ¿qué pasó? 10 minutos el barco es hundido y duró muchos años, muchos años, muchos años para recuperarlo y sacarlo, ahí lo ven ahí y después les voy a mostrar cómo era el barco antes con pintura y todo. No olviden, en 1628, el barco más grande del mundo aquí, en Suecia. Gracias. 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 Bueno. Chao. Sigue mi video.